Bienvenidos al Valle de las Lanzas El 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 H es de hipopno De decir que soy humilde Porque dejaría de serlo al decirlo No sé si entienden Hay que desentrarlo y escupirlo Saludos para todos los que están aquí Padre, madre, niño, ama, di uno, vi También tengo una hija Se llama María José Aunque tenga cara de joven Ella ya va para tres Igualmente me siento feliz ¿Saben por qué? Porque la vida es bella No soy padre joven Antes tengo más tiempo para el lado de ella Así que simplemente dejar huella Yo no nací para estar estrellado Sino para ser estrella Este ya no se siente tan mal Si cambiar la base sería genial El DJ ya está enfermo ¿Qué pasó, carnal? Si se mira DJ Cooler Se pondría mal Pero ponete otra, otra, otra Vamos a ponerlo Doble tempo Una temática Oh, con doble tempo Después vamos a hacer algo doble tempo Uno que me escribí ahí a las tres de la mañana Un cuarto tempo ¿Qué querés? ¿Eso es? Un quinto tempo No sé, es doble tempo ¿Eso? Le gana el de Perú Bien Si quieren con palabras Con palabras Están me ganando palabras Un B-boy B-boy, B-boy B-boy Y por acá otra ¿Ah? ¿Holoria? Bien El Pachi El de Perú El de Perú Yo, yo Sabe que yo estoy en el de los estilos Que cada vez que yo rapeo Seguro emana Ya la gente sabe que yo soy un B-boy Porque vi hoy Como la gente hacía esta campana No sé qué pasa Pero igualmente cada vez que rapeo Sale extraordinario Soy un B-boy del barrio Legendario En la esquina del greso Siento mi un calvario Ya se le va a hacer Eso no pasa en el estreno Desde el estilo Cada vez que sale Sale con el estreno Ya la gente entiende que esto es un estreno Es hora de lo digo La verdad cada vez que lo quemo Hablando del B-boy Hermano Saben que lo hacemos Sin nada Si no se estresa Porque no nos dan vueltas en la cabeza En la cabeza Damos vueltas y mueren fresas Oye, yo también que es así Otra palabra dijeron aquí Hablan de la palabra colonia Y a la que yo le aplico A mi del tipo Es en colonia Igualmente Que más yo te sigo Encima de este beat Pero también la colonia Yo la vi Porque fue en colonia Se te llena Si No me voy a ponernos Es lo que digo Desde T.P.A.L.I Es lo que se puede decir Cada que rapeo Tienes el intelecto para otras cosas Que me quieran dar a mi Mi, 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 mi ¿Qué haces? Dice trabajo Es lo que yo hago En el bus Cuando subo canto Cobra y me bajo Está bien ¡Hasta bien! para que la gente se prende el abdomen ya lo saben que en este momento me siento como alguien que está mal porque tienes un mente desordenado, me siento bien igualmente otra palabra, no, friend a ver, dame una, tú que bailas bien Red Bull ¿Aló, ye? él no me hizo la palabra Red Bull pero él lo hacía a veces con mi jefe cuando estamos bien económicamente y la niña tiene hasta para el mes pero no hablemos de Red Bull es una bebida energética pero más me gusta no lo que se toma sino lo que se hace con métricas y el momento todo americano es decir algo más distinto otra palabra, amigo el medio ambiente, el medio ambiente la gente no cuida al planeta y piensan que un cojodrilo es para hacerse de pronto una fina chaqueta la fiesta llora, así no es hay que temblar todos los días del mes diciembre a seis, mañana tendrá sombras ¿cuál? ¿cuál es? él dice paradigma no me paran dignamente de lo que yo hago así se asigna sigo dando lo que quiero con el tonico en la consigna la palabra gobierno no nos pueden tener un punto de vista político solo que a veces nos apartamos y nosotros somos los más cínicos si hiciéramos parte de eso se acabaría la corrupción pues se bajarían los que están hace rato y empezarían a nueva generación a los nuevos ideales y a propagar información que no nos quieren dar y es mi sí que da por medio de su mezcla que no es ocasión en el colegio te dicen que debes trabajar para tener una buena empresa perdón te dicen las otras cosas para tu cabeza como estas ideas que dicen que debes trabajar en una buena empresa y es normal también dicen que cuando cumpla 18 debes prestar el servicio militar yo no quiero nada de eso yo no quiero disparar si disparo que te da con mi lápiz gratis y pa'l táctil de tu celular porque no quiero que tú te metas todo el tiempo tan solo en el Facebook y en Whatsapp hasta maniguites cosas más interesantes en la vida por observar se acabó la pista pero bueno eso me da igual me hizo quedar mal como Shakira cuando canta el lino nacional ok, me gusta cuando un rato quinto tempo ¿cómo estamos vivos aquí? esto es, esto es pero para hablar más continuamente una y otra diferente por aquí hay muchos reproches sobre la religión algunas son de noches pero de otras no unos juntos son nocturnos otros diurnos pero los dominicales son mejores bien, por aquí animales yo me siento chico bestia lo estábamos hablando ahorita que estábamos allá reunidos en época de fiesta yo soy como chico bestia maniga ¿saben por qué maniga? porque me siento gigante como un elefante pero trabajo duro como una hormiga y otra más que tú me digas bella Rapunzel si ven, si ven mucho sol mucho sol dale más al boom por favor hay tren universo yo universo y todos saben contra quién bueno bueno otra palabra luce nena bueno la buena si hablamos del mundo tiene agujeros negros también tiene mares triángulos de bermudas ando diciendo que no son bermudas son bermudas hablando eso es algo diferente que me sorprende mucho más otra palabra tú cual me das amor eres capaz de dar amor pero bueno para amar a los demás hay que acabar el egocentrismo y para amar lo mejor es amarte a sí mismo y por aquí él me dice revolución revolución en la red porque sería mejor en vez de estar pegado en la pared aunque si muero yo quiero que me dejen pegado en una pared de mi city en forma grafisti dímelo dímelo él me dice la fifa en zigzag vengo yo estallando quizas quizas puede que me hagan quizas pero me da igual porque en la fifa yo no juego aunque a veces me presto para que la gente diga tú sabes jugar ¿no? bueno solo en la pared he jugado yo no sé animar y tampoco estoy jugando con la Liverpool pero por favor quiero que me digas ya una palabra de tu mente y nuestra actitud demonio ¿en serio? soy como el cantante de la faña porque tengo patos con demonios no más bien te lo importas como el de Tasmania y por acá él me dice sombras sombras hermanito quiere que haya sombras pero si es con la luz del sol es algo más bonito las sombras de la oscuridad es algo que no es realidad porque la luna luna no nos da solo es el reflejo del sol que ahí está aunque no lo casemos a ver de noche y por acá otra palabra que te me quiero dar ¿cuál? eso es real si hablamos del continente yo quiero ir para el del frente que sería el territorio europeo aunque me parece que no son la misma gente pues allá son muy crueles y tienen un problema en la mente y es que se tratan mal dices que si tienes esta piel ya eres afrodescendiente como si tuviera algo de malo lo dijo hermano hace un momento si no estoy mal fueron los aldeanos más vale el color de la piel por dentro ¿cuál fue el cual? esfuerzo eso es real mi respeto mi respeto para la señora que vende jugos en la esquina del semáforo por darle la comida a sus hijos y también respeto para los consejos de los padres que algún día le dijeron a sus hijos casi se me va por otro lado pero bueno esto ya debe de descender vuelve y se acaba la pista así me lo apaguen ustedes me tienen que prender bien no no ok Bien.